El astillero Campanili de Córdoba tiene una gran trayectoria dentro de lo que es la náutica nacional en la construcción de embarcaciones de placer. Hoy aquí en Paralelo Acero te vamos a mostrar uno de sus modelos, la Campanili 240 Wake Master. Después de ver esta Campanili 240 Wake Master motorizada con 150 HP y de compartir una navegación nada más y nada menos que con Germán Barbot, pasamos a los comentarios finales donde empezamos, como lo hacemos siempre, enumerando sus principales características. Tiene una eslora de 7 metros con una manga de 2 metros con 60 y cala 50 centímetros. Su puntal es de 1 metro y medio y el rango de potencia admisible va desde los 150 hasta los 300 HP. Su tanque de combustible es de 120 litros, mientras que el de agua potable es de 80 litros y cuenta con una habilitación para 10 personas. La Wake Master 240 es la embarcación tope de gama premium del astillero cordobés, e incorpora las últimas tendencias en diseño de Sport Cruiser de lujo. Tiene un perfil por de más delicado y elegante. Un conjunto con una gran personalidad y robustez. Estamos presentando la versión con arco radar más torre y con motorización fuera de borda. Se ofrecen también las versiones con motores dentro-fuera y también sin arco radar. El gran francobordo interior transforma a estas 7 metros en una embarcación seca, segura e ideal para disfrutar en familia y con niños. El nivel de equipamiento y versatilidad son uno de los grandes atractivos en los que ha trabajado la marca. Se destaca el baño compartimentado debajo de la consola del acompañante de grandes dimensiones y viene con inodoro y una bacha con agua potable. La prueba es amplia y viene con un escalón para poder descender o abordar la lancha por este sitio. El puesto de gobierno en estribor es cómodo y viene con una butaca giratoria y ergonómica para el conductor. El panel es completo y se destaca el timón muy al estilo italiano con grip de madera. En babor un amplio sillón con doble respaldo. Se completa el cockpit con una mesa desmontable, bacha con agua potable y un mueble posacopas y botellas con puerta de acrílico. El asiento de popa viene con un respaldo de dos posiciones, para navegar sentado mirando hacia la proa o para transformarlo en un amplio solarium. La planchada es generosa con escalera de baño y duchador de agua potable. Pasemos ahora a la prueba de navegación. La unidad que estamos presentando tiene un fuera de borda Mercury cuatro tiempos de 150 HP, un clásico motor americano de cuatro cilindros en línea, tres litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos. El mismo está dotado con una hélice original de aluminio de paso 19 pulgadas. Con esta potencia mínima, la embarcación realmente responde muy bien. Tiene una rápida salida a planeo, es eficiente en giros y maniobras exigidas. Las prestaciones son aceptables, estructuralmente se la siente muy sólida, sin vicios raros y, fundamentalmente, notamos una muy buena actitud doblando. No cavita ni se desliza. Veamos qué registros obtuvimos con el GPS. A 4200 RPM mantuvimos una velocidad crucero que estuvo en el orden de los 21 nudos. Al acelerar este Mercury llegamos a 5800 vueltas y promediamos una velocidad final de 35 nudos constantes. El consumo estimado está en el orden de los 16 litros hora, siempre, obviamente, dependiendo de la carga transportada y las condiciones de navegación. Concluyendo, la Campanili 240 Wakemaster es una embarcación muy versátil y cómoda en su interior, con todo lo necesario como para disfrutar al máximo una jornada en el agua. Esta mínima potencia de sólo 150 HP, con buenas prestaciones, ayuda en un valor más bajo en el motor y, además, menos consumo de combustible. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.